Abro mis brazos para que duermas Si tú quisieras, me sentiría dueña del mundo Pero te vas cuando la cuna llega Abro mis brazos para decirte Palabras nuevas Quiero contarte un millón de sueños Y si el amigo, si tú quisieras ¿Qué me da tu amor? ¿Qué me provoca? Y navegando juntos muero en tu boca ¿Qué me da tu amor? ¿Qué me enloquece? Y si te te inconsente muero por verte ¿Pero qué me da tu amor? ¿Qué me apasiona? Ya no sé vivir sin tu persona ¿Qué me da tu amor? ¿Qué me provoca? Y navegando juntos muero en tu boca Abro mis brazos para que sientas lo que yo siento Te necesito Te necesito Ahora dime ¿Qué me provoca? Y navegando juntos muero en tu boca ¿Qué me da tu amor? ¿Qué me enloquece? Ya no sé vivir sin tu persona ¿Qué me da tu amor? ¿Qué me provoca? ¡Suscríbete al canal!